¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos, un día más, hoy ya sí de verdad que es lunes y además de verdad que esta semana creo que va a ser del tirón, hay pocos descanso, tenemos muy pocos descanso, pero bueno, los hemos tenido antes. ¿Les viene bien tanto puente, tanto día libre, luego trabajo día sí? Porque a mí me vuelve loca. César, ¿hoy qué día es? Buenas tardes. ¿Qué? Para mí es jueves o viernes ya, ya no sé. ¿Ya es jueves o viernes? Claro, porque teniendo la obra tan cerca y habiendo estado trabajando hasta ayer, bueno, hasta esta mañana, estoy con un bucle de estrés, de emoción. En un día habitual, cuando tenemos así días intermedios festivos, luego nos cuesta remontar, ¿a ti te cuesta remontar o no? Sí, sí, porque, a ver, los poentes se agradecen porque no coge aire, pero luego es como una pequeña depresión post vacacional, entonces reincorporar te cuesta. Se pierde un poco el hilo, ¿no? Se pierde un poco el ritmo. Claro, cambias el ritmo de sueño, si te cuesta más tarde, luego te cuesta levantarte y volver otra vez a coger la rutina. Así es que deberíamos trabajar cuatro días y tres y así nos habituamos. Bueno, en algunos lugares ya están probando. Ya están empezando, lo que pasa es que hay empresas, negocios, sectores donde no es viable. A ver, pero si trabajamos cuatro días para descansar tres y cierran los bares, porque ellos también tienen que trabajar. ¿Qué hay que descansar? Entonces, ¿qué hacemos? Nada, correr que es muy sano, a mí me hace falta. Bueno, estamos bien como estamos. Hombre, si nos viene un día de fiesta nos viene de escándalo. Bueno, ¿hasta cuánto días que has estado ensayando? ¿Hasta ayer? Bueno, estamos ensayando todavía y seguiremos ensayando hasta el mismo sábado por la mañana. Siempre hay cosas que perfeccionar. Además, como nosotros ensayamos fuera del teatro, pues tenemos solamente unos pocos días para adaptarnos al teatro, a ese espacio, a las distancias. Y, claro, cuando estás habituada a tener referencias. Yo sé que cuando estoy cerca de aquí me tocaba esta frase. Ahora cerca de aquí no hay, esto es una cortina porque estamos en el teatro. Entonces, cuesta un poquito adaptarse, sobre todo a la gente que empieza. Esa semana última es de adaptación y ya te digo que hasta el mismo sábado por la mañana vamos a estar ensayando porque, evidentemente, queremos hacer lo mejor posible para el público que venga. Bueno, ¿de qué hora vamos a hablar? Pues es un truco de magia. Es el mago de Juan Mayorga. Juan Mayorga, no voy a hablar mucho de él porque yo creo que no hace falta, autor premiado, académico de la lengua y en lo que lo conozco ahora por haber estudiado su texto, me parece una persona muy inteligente. Yo estaba buscando un texto para ver cuál es el siguiente proyecto y pensaba hacer un drama. Bueno, no parece que tenga pinta esto de drama, ¿no? No, no, pero fíjate que incluso me llamó tanto la atención el texto que decidí cambiar la tesitura porque yo me gusta alternar comedias y dramas, tal. Empezamos después de la pandemia con la comedia 13 y martes y ahora quería cambiar algo un poco más serio. Y me he dado cuenta que se pueden hacer cosas muy serias con la comedia y esta obra va de eso. Fíjate, a mí me parece que es mucho más, no sé, se habla de la comicidad, del chiste, de la risa fácil, yo creo que es mucho más complicado hacer reír que hacer llorar, no sé. Yo creo que es muy difícil porque hay un tipo de humor fácil, que es el humor del caca, culo, pedo, pie, me tropiezo, ese humor un poco más escatológico que, bueno, quieras que no, recurre a cosas viscerales y es fácil. Pero cuando quieres hacer un humor jugando con las palabras, un humor inteligente y tal, es muy difícil porque primero el que lo escribe tiene que tener mucho tino para que lo que él escribe sea algo inteligente. Pero luego, como actor y como director, hay que tener mucho, mucho trabajo para que eso se produzca de la forma que el autor lo ha hecho y que provoque la risa. Vamos a hacer un quizcast, ¿te parece, César? Porque hay una rueda de prensa de una prueba importante deportiva que te tocará cubrir cuando llegue, como nos toca cubrirla a todos y en este momento se está anunciando. Agradecer primero la labor del Club Deportivo Tercio Duque de Alba en colaboración con la Comandancia General y la gran labor que realiza el ICD también para la organización de esta prueba. Por lo que se refiere a la parte turística, bueno, decir que para nosotros es un evento muy importante, ya que estamos hablando, bueno, el año pasado participaron alrededor de 4.600 personas, de la cual más de la mitad eran de fuera. Y esto es muy, muy importante porque realmente lo que repercute en la ciudad después fueron alrededor de 5.000 billetes, lo que se sacaron en este fin de semana. Es decir, que no son solo los que participan, sino también los acompañantes y todo. Por eso Turismo pondrá a disposición, como siempre, su guía para todas las actividades en la ciudad, para visitar la muralla, la Puerta Califal, la Basílica Tardoromana y todas las demás excursiones que son posibles en Ceuta. Está claro que para Ceuta es un evento muy importante donde sea la restauración, la hotelería, los hoteles y todos estarán funcionando al 100%. Estamos barajando la posibilidad de organizar alguna actividad complementar, pero es un poco temprano todavía por hablarlo. Así que, nada, saber que para Turismo intentaremos hacer todo lo posible para amenizar no solo lo que viene para competir, sino también lo acompañante. Y nada, dar la gracia y pasar la palabra para la parte técnica. Bueno, antes que nada, presentarme. Soy el coronel Jaime Desparejo, el jefe del segundo tercio, Duque de Alba de la Legión. Y antes de hablar, vamos a poner el vídeo que hemos hecho de un minuto para presentar la prueba. Así que, sin más dilación, si lo ponemos. Gracias. 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 Bueno, pues, como he dicho antes, la fecha ya decidida para la carrera es el 2 de marzo. El espíritu de la carrera sigue siendo el mismo que desde la primera edición. Es decir, es convertir ese día en una fiesta del deporte, donde podamos sacar a la calle al mayor número de ceutíes, para que disfruten de una jornada sin tráfico y, bueno, y dando una vuelta, a la vez que hacen deporte, por muchos de los parajes de la ciudad de Ceuta. Y, aparte, pues, poner en relieve la ciudad autónoma de Ceuta, intentando traer al mayor número de personas fuera de la ciudad, de la gente de la península, que venga tanto a participar como a conocer y disfrutar la ciudad de Ceuta. Es decir, que esto es un esfuerzo, como diríamos, en algo militar e interagencia. Es decir, aquí no solamente participa el Club Deportivo Tercio Duque de Alba, sino que participan diferentes organismos de la ciudad autónoma, sin los cuales, pues, sería inviable llevar a cabo este proyecto. Participa la Comandancia General, bueno, Fuerzas Armadas y la Comandancia General, y, aparte, también, pues, el segundo tercio de la legión. Básicamente, la prueba se mantiene. Hemos hecho ligeros cambios, atendiendo principalmente a las demandas que… o a las lecciones aprendidas y a las demandas que hemos tenido, pues, de las últimas ediciones. En concreto, bueno, vamos a intentar que los primeros 20 kilómetros sean mucho más asequibles, tanto para corredores como para bicicletas, para evitar esos atajos que se han producido el año pasado, consecuencia de que cada vez el número de gente que corre, es mayor y, pues, muchas de las sendas o de los cuellos de botellas, pues, ya no permiten que sea la carrera lo suficientemente fluida. Por otro lado, también hemos atendido a hacer una nueva categoría, una nueva modalidad, ¿no?, en donde esa franja de edad que no tenía cabida en la anterior carrera, de los 12 hasta los 18 años, bueno, pues, ahora van a tener una prueba que sea alrededor de dos kilómetros, donde podrán participar, con lo cual, bueno, no va a quedar exento nadie de la ciudad de Ceuta para poder participar en la prueba si quiere. Luego también hemos dividido las categorías de veteranos, que también era otra demanda que nos hacían, para que, bueno, pues, hemos seguido el criterio de la Real Federación Española de Atletismo a la hora de dividir las categorías de veteranos, de tal manera que van en grupos de cinco en cinco años y, bueno, y con eso, pues, podrán acceder a las premiaciones, ¿no?, en este caso, pues, a los trofeos de cada una de las premiaciones. Y, básicamente, esos son los principales cambios que hemos introducido en la carrera. Ahora ya para el tema de los detalles técnicos y más en concreto, bueno, le paso la carrera al director deportivo de la misma, que es quien les dará a conocer todos esos detalles. Bueno, buenos días. Bueno, como ya ha dicho el coronel, nos disponemos un año más a preparar, esta vez, la octava edición de la cuna de la Legión. Por supuesto, gracias a la colaboración para preparación de la ciudad autónoma de Ceuta, por medio de la Consejería de Deportes y la Consejería de Turismo, que son los que nos apoyan, básicamente, en esta fase de organización de la prueba, la Comunidad General de Ceuta, que es el que nos da todas las facilidades, y luego, bueno, y luego los legionarios del tercio, que echan ahí, ponen su espíritu legionario del credo en valor y lo echan a andar para organizarla. Ahora, el coronel ha marcado las principales modificaciones que hay, yo voy a entrar ya en detalle, como todos los años, pasaré punto por punto y luego, si queréis, al final, me hacéis las preguntas que considereis oportunas. ¿De acuerdo? Bueno, la fecha ya está puesta, es el próximo 2 de marzo, atendiendo a una serie de requisitos que han sido, como le decimos siempre, el programa de instrucción que tenemos nosotros, como tercio, y la comandancia, porque, evidentemente, cuando hagamos la cuna, hay que estar aquí todas las unidades de la comandancia que nos apoyan para poder realizar la prueba. Esto empezó por mil corredores, vamos ya, con un objetivo de cinco mil este año, y máximo cinco mil quinientos. El año pasado fueron cuatro mil quinientos, este año hemos marcado cinco mil, e intentar llegar a los cinco mil quinientos corredores. Yo creo que en ocho ediciones está bastante bien haber conseguido estos números, gracias a la aceptación que ha tenido la prueba. Entonces, sin las otras unidades de la comandancia sería imposible poder realizar esta prueba, por lo cual, es uno de los factores que limitan el poder realizar la prueba, la fecha de la prueba. Este año tenemos el ramadán, que empieza el 10 o el 11 de marzo, por lo cual, otra limitación, intentar que la prueba no sea dentro del ramadán, para que todo el mundo pueda participar y no tenga ningún problema. Luego, el día de la mujer, nos comentó el de la ciudad, que era el día ocho, pues, entonces, trata de, bueno, pues, salvar también el día de la mujer, y luego el resto de carreras legionarias que conforman el circuito de las carreras legionarias. Luego, con esos tres, cuatro factores, pues, al final nos ha dado la fecha el 2 de marzo, que creo que es el mismo día que fue la primera, que ahora si no es el 2, fue el 3 o 4, la primera que hicimos en el año 2016. Bueno, los horarios, como siempre, bueno, ya he comentado con él que hay una nueva modea, la modea joven, entre 12 y 18 años, que era de escribir una de espacio, entonces, hay una salida más. La fecha va a ser el 2 de marzo, horario, mountain bike saldrá otra vez a las 10 de la mañana, con el año pasado, la modalidad de marcha de 50 y 20 kilómetros saldrá seguido a la de mountain bike. No vamos a dejar, el año pasado dejamos un espacio para que los corredores no cogieran a los ciclistas, pero al final tuvimos uno de los problemas, luego al final, diré las lecciones que aprendí del año pasado, para mejorar este año, y uno de los problemas que hubo un año pasado fue que los ciclistas han dejado mucho espacio y cuando estaban pasando los corredores por San Amaro, están bajando los ciclistas y hubo que parar a la cola de los marchadores. Vamos a intentar evitar esto y una de las cosas para evitarlo es que salgan los corredores lo más pegado posible a los ciclistas, que este año lo haremos. Una vez que hayan salido los corredores y que estén por el mercado, saldrá la carrera joven, que aproximadamente será una carrera nueva, no es, perdón, si es competitiva, pero no es dentro de la cuna, es una carrera para intentar fomentar el deporte entre los más jóvenes. Como teníamos un espacio de edad entre 12 y 17 años que no entraban en ninguna categoría, bueno, pues este año vamos a integrarlos y vamos a hacer esta carrera joven con tres modalidades, perdón, con tres categorías y dentro de cada categoría masculino y femenino. Ahora lo describiré. Cuando termina la carrera joven saldrán los Benjamines, que es entre 3 y 11 años, con un recorrido similar al de otros años. La carrera joven también tiene un recorrido de un kilómetro y medio, dos kilómetros, y se da similar. El recorrido, bueno, el recorrido como siempre hemos tratado, no lo hemos modificado, porque yo creo que es una muestra, todo el que viene de fuera, sobre todo el de 50 kilómetros, le enseñamos Ceuta bastante bien, desde la parte de la ciudad de Gracho, y luego nos llevamos a la parte del monte, de Sierra Bullones y toda la parte de los cuarteles, y enseñamos Ceuta bastante bien, se vamos bastante contentos, y con un concepto de Ceuta muy claro de lo que es y lo bonito que es Ceuta. Incluso hay ceutis que hacen la de 50 y dicen, he pasado por sitios que no había pasado en mi vida, y llevo viviendo aquí 40 o 50 años. Por lo cual yo creo que el recorrido, en principio, no vamos a tocarlo, excepto a una modificación. Como ha dicho el Correl, el año pasado tuvimos problemas en el hacho, en la salida del hacho, en la bajada que va hacia... En el enlace, entramos al hacho y vamos a salir, y hay un tapón importante de corredores. Ya nos pasó el primer año, o segunda, con la sirena, no sé si lo acordáis, y con el desnarigado. Pues quitamos el tramo, y lo que hacen los corredores va a ser continuar el hacho de frente, igual que hacen los ciclistas, por lo cual no se pronuncia ningún embotellamiento. Quitamos el lienzo ese, es una pena, porque se ve muy bien la bahía, pero bueno, vamos a cruzar el hacho y el tirón, y salimos a la puerta de Ceuta, o de Málaga se llama, me parece, del hacho. ¿De acuerdo? Y por el resto, en principio, no hay ninguna modificación. El recorrido joven y el infantil ya lo he dicho, sobre kilómetro y medio, sobre un kilómetro de infantil, y en principio no hay ninguna modificación más del recorrido, a no ser que nos falte algún permiso de algún propietario que modificaremos, o haya alguna finca, a partir de enero que veamos que está en obras o en mal estado, que modificaremos, hay pequeñas modificaciones. De todas maneras, como siempre, en la página web tendremos actualizados los tracks de los diferentes recorridos. Las modalidades que hay, pues ya hemos visto que hay las cuatro, las cinco modalidades que tenemos, la marcha de 50 kilómetros en 10 horas, la de 20 kilómetros en 4 horas, mountain bike 5 horas y media, la carrera joven, que era en este año, sobre un kilómetro y medio y dos kilómetros, y la Benjamín sobre kilómetro y un kilómetro y medio. Eso no había modificación. Luego, dentro de las modalidades, las categorías diferentes que hay son 50 kilómetros, tenemos la seña masculina y femenina, que es la completa, que va desde 18 hasta 35 años, luego empezamos con máster, que son las modalidades que tiene la Federación Española de Atlético, entonces la hemos puesto en la prueba. Máster 35, 40, 45, 50, 55, 60 y 65 años. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas, cada una de las pruebas tiene su premiación correspondiente. Tiene un trofeo, el primero, esa es la modificación, el año pasado era primero, sí, tercero de cada categoría, este año es el primero de cada una de las categorías, tiene premio, tanto masculino como femenino. ¿De acuerdo? Aparte del premio militar. Ahora, 20 kilómetros, mismas modalidades, mountain bike, la modalidad es máster, es primero, élite masculino-femenino, hasta los 30, élite 30, o sea, máster 30, máster 40 y máster 50. Con estas categorías hemos conseguido que, una petición que era popular, que era que no compitiera gente de 60 años contra gente de 45, sino que compitiera contra gente de 60 y de 65, igual los de 50 a 55, etcétera, más amplia modalidades, pero bueno, damos también cabida a esa petición popular que teníamos. Y luego la carrera joven, que tiene sub-14, que es de 14 a 12, sub-16, de 14 a 16, y sub-18, de 16 a 17 años, cumplidos todos ellos, antes, o sea, el día de, antes, o sea, no tenía cumplido los 18 años antes del día de la prueba, el día de la prueba, perdón. Y luego la infantil, que hemos dicho que es de 4 hasta los 11 años. ¿De acuerdo? En todas las categorías hay masculino y femenino. Las plazas que se convocan, vamos a sacar 5.000 plazas, con posibilidad de ampliación hasta 5.500. La sección de la demanda, y le damos, el objetivo es cubrir 5.000 plazas. Para la marcha larga de 50 kilómetros, 1.700 plazas. Para la marcha de 20 kilómetros, que es la que más popularidad tiene, y de aquí la que se acaba antes. 2.700 plazas, monta en baile, mantenemos el recorrido y la capacidad del recorrido no da más, mantenemos las 600 plazas que tiene, y luego 250 para cada una de las categorías, perdón, me he equivocado. Son 1.500, 2.400, 600, 250 y 250. ¿De acuerdo? Son las 5.000 plazas. Y los números que he dicho es, en caso de que haya más solicitudes, a dónde se está la ley de acá. Los precios, mantenemos el año pasado, los precios de la prueba, contamos con la subvención de la ciudad autónoma, que da una subvención para cada corredor, de 25 euros, como otros años, y aparte, pues la inscripción de cada uno de los corredores. Los precios de los participantes, la marcha de 50 a 35, igual que en monta en baile, 30 a 20 kilómetros, y la carrera joven 8 y la infantil 5. Igual que otros años, bueno, haremos un euro solidario para la asociación de tercios extranjeros, que es la casa de acogida de los legionarios que tienen en Málaga, y otro euro solidario para una asociación benéfica, que también tenemos sin determinar. Marcaremos cuál es, y antes de iniciar la inscripción se pondrá en la página web. Lo mismo, como esto es voluntario, se paga, el que no quiere, dice que no quiere, y se le devuelve el euro solidario. Los recuerdos para todo el mundo, como todos los años, es la bolsa del corredor y la camiseta del corredor. El que acaba la prueba, la medalla de finalista. ¿De acuerdo? Y el que acaba dentro del tiempo, o sea, acabar la prueba, si yo tengo cuatro horas, y acabo en cuatro horas y veinte minutos, me dan la medalla, y no me dan la sudadera. El que acaba dentro del tiempo de la prueba, es incluida la sudadera de finisher. Y luego, para el ganador de cada uno, de cada una de las categorías, masculino y femenino, habrá un trofeo, el trofeo como siempre, y luego para los tres premios absolutos de cada una de las pruebas. Los tres premios absolutos tendrán primero y tercer premio, y luego las categorías, cada ganador, tendrá su premio correspondiente. ¿De acuerdo? La entrega de premio, sabemos que el año pasado, la entrega de premio, será en las murallas reales, será en las murallas reales, como el año pasado. La logística de la prueba, ya lo sabéis, todas las pruebas tienen, cada cinco kilómetros de marcha, cada cinco kilómetros, un avituallamiento, y la de monta de vel, cada quince kilómetros, un avituallamiento. Todos los corredores llevan un pasaporte, el pasaporte legionario, en el cual viene, qué alimento hay en cada uno de los puntos de avituallamiento de la prueba. Transporte, lo mismo, tenemos un sistema de recogida de corredores que se queda fuera de la prueba por lesión, por caída, lo que sea, igual que para transportar las bicis. En la salida, tenemos un guarda equipo, para la gente que quiera dejar equipo de algo, una mochila, que es la mochila que damos. Bueno, ya entran en los detalles, esos que son imprescindibles para que la carrera funcione, pero ya son detalles que ya se conocen de una edición para otra. Uy, ¿tú has hecho alguna vez, has hecho alguna vez, César Martín, compañía César Martín, teatro, este fin de semana? ¿Has hecho alguna vez alguna prueba de esta? De estas recientes, no. Yo hacía mucho deporte cuando era más joven y sí que he hecho pruebas de fondo y tal, pero estas ahora mismo no... A mí me encanta verlas, pero ya lo de probar será otra cosa. Bueno, César. Si estuviera más en form, pero... Bueno, es que no tenemos tiempo de estar. No podemos hacerlo todos. Tú no puedes estar haciendo teatro, pero es que no, que no se puede. Bueno, volvemos al teatro porque este fin de semana vamos a tener con la compañía de César Martín. Ya hemos hecho un poco, hemos indagado de qué iba la historia, pero ahora vamos a entrar en detalles. ¿Cuánto tiempo cuesta montar una obra como esta? Cuesta muchos, muchos meses. Nosotros solo podemos ensayar un par de horas al día y, claro, tenemos que suplirlo con una compañía profesional hace dos meses ensayando seis horas, pues nosotros tenemos que hacerlo a horita y media, dos horitas diarias, hasta que esté la obra, con lo cual mínimo son tres, cuatro meses, es lo que solemos tardar más o menos en montar cada uno de los espectáculos que montamos. Bueno, eso que estamos viendo no pertenece a esta obra porque esta obra, primero, no se ha estrenado y, segundo, no se puede desvelar, pero un poco para que veamos el movimiento, lo que ocurre durante la interpretación. ¿Por qué te has decidido por este autor? Me decías antes que querías algo un poco más dramático que al final fue el humor, hablábamos de lo difícil que es hacer reír, pero ¿por qué este autor? ¿Te cayó en la mano? ¿Cómo fue eso? Yo voy buscando textos y ya no sé, no solo para hacerlos ahora o después, sino porque, bueno, porque también conoces la producción y me cayó en esta obra en las manos, le eché un vistazo, el título me era sugerente, El Mago, ¿de qué iba esto? Y empecé a leerla, a leerla, el texto que compré tenía un prólogo muy interesante de Pepe Villuela y me llamó mucho la atención y me di cuenta de que, por un lado... Un gran actor Pepe, aunque parecía que era siempre ese mundón. Sí, sí, y además que empezó haciendo esas cosas de comida, de ruido y luego el tío, yo lo he visto actuar en teatro clásico y es fantástico. Pues como te decía, estamos viviendo unos tiempos donde esta obra es muy vigente a pesar de que se escribió hace siete, ocho años y además comparte una cosa que yo intento que haya en todas mis obras, esa doble lectura, una primera lectura superficial de la persona que quiere ir al teatro a pasar un buen rato, disfrutar, que no tienes ganas de comerte la cabeza, simplemente quieres ir a pasar un buen rato y luego te vas y tomas una cerveza, un vino o te vas a tu casa. Pues esta obra yo creo que proporciona un buen rato, son unas situaciones tanto alocadas, muy disparatadas que están pensadas para provocarla la hilaridad, los juegos de palabras también, entonces la obra es divertida. Muy propia del autor también, es muy divertida y él además lo sacó con una experiencia personal porque le pasó una anécdota, él fue un espectáculo de ilusionismo, de un hipnotizador, se presentó a voluntario, le dijeron que no era acto y lo mandaron de nuevo al público y él empezó a pensar y si realmente esto no ha sido así, si esto, yo realmente sí que me han hipnotizado y yo pienso que no lo han hecho pero estoy hipnotizado en el escenario y me ha dicho el hipnotizador vuelve, vuelve, entonces la obra trata un poco de eso, de si lo que estamos viendo en el escenario es real o es una ilusión que pasa en la cabeza de alguno o de varios personajes, entonces es una situación como te digo muy disparatada, provoca la risa, pero es que además el autor lo usa para hacer una crítica a los populismos, para hablar sobre la insatisfacción de la vida, sobrevivir, una de las frases que más me gustan es que dice que una de las cosas que más hipnotizan es la rutina, es verdad, uno se acostumbra a hacer algo y ya piensa que tiene la obligación y que tiene que hacerlo y hacerlo así porque lo has hecho dos veces, cuando esta obra te invita a reflexionar y a pensar las cosas que uno hace las hace porque quiere o porque hay una vocecita ahí del hipnotizador. O sea, que eso del mago nos va a hacer, tú decías, yo quería algo más, creo que lo tiene, eso nos va a hacer meditar, reflexionar, evaluar lo que hacemos. Yo ya desde hace unos años procuro que el teatro que hago sea divertido o triste, si es un drama, pero que además el que quiere que quiere llevarse algo que le haga pensar. Igual que puedes ir a pasar un buen rato, reírte un rato con el mago y cuando termine la obra porque empieza a las siete y media, a las nueve termina, te puedes ir al bar de esquina donde tú quieras, tomarte una cervecita y reírte de lo que has visto y hablar. O si quieres, analizar un poco con los amigos, con la familia que has visto. Te puedes tomar la cervecita igualmente pero tienes otro tema del que hablar. ¿Cuántos actores tienes en esta obra? Pues en esta obra somos seis los que nos subimos al escenario, tres de las compañeras se suben por primera vez, su debut en las tablas del Rebellín y en las tablas del teatro que para mí siempre es un orgullo que confíen en mí para que las guíen en ese camino y bueno, pues ahí ellas demostrarán el esfuerzo que han hecho, toda la visión que le han puesto y espero que consigan conquistar al público, vamos, yo estoy seguro de que sí. Ahora vamos a hablar de la conquista del público porque tengo que conquistar a tu público. Un público, vamos a hablar ahora de algo César que te va a permitir que ensayes por la mañana el sábado pero de aquella manera. María José, ¿con quién estás? Muy buenas Beatriz, bueno pues hasta ahora estoy con Jalil, él es secretario de la asociación Aledrisis y además el coordinador de todas las actividades que se realizan en esta asociación. Bueno pues próximo viernes tenemos en el Teatro Editorial Rebellín el tradicional ya concierto ¿verdad? por el nacimiento del profeta Malid y entonces bueno pues tenemos que hablar de él y sobre todo de animar a todos los que nos están viendo ahora Jalil que vayan al Teatro Editorial Rebellín. Por supuesto, por lo menos lo poco que hay de la música de nuestra cultura lo estamos trayendo nosotros y este año también traemos a un cantante de la ciudad de Nador que nos va a deleitar con canciones entre idiomas en castellano, en árabe y en amaguis que la comunidad de amaguis de Ceuta es muy amplia también. Amaguis es una cultura que está en todo el norte de África y tiene otro idioma totalmente diferente aparte del idioma también la escritura es totalmente diferente y hoy en día creo que está en el año 2560 es una gran cultura. Jalil que no hace mucho que se realizan estos conciertos en el Teatro Editorial Rebellín por la festividad del nacimiento del profeta ¿cómo ha ido evolucionando? Pues nosotros hemos ido evolucionando con el tiempo yo creo que mejorando siempre y una de las cosas que a los crios les encanta lo que es salir en la tele y cantar a todo el público de Ceuta y luego se los toman muy en serio que llevamos ya dos meses ensayando y la última semana ha sido infernal de tener que comprobar a todos los grupos son cuatro grupos de niñas y en total casi 80 niñas imagínate que estás sentado pelearte con ellas muchas veces cuando las hacen mal pero yo no sé cómo se arreglan que aunque los ensayos así o así al final en el concierto luego se suben las tablas del escenario ¿verdad? y ya como que se agrandecen ¿no? Correcto Más de 80 chicas me decías ¿de qué edad es? Jalil Va entre 6 a 16 y además tenemos una cantera de o sea como ya sabes ya llevamos muchos años haciendo los conciertos muchos críos que estaban en los antiguos grupos de grupos pequeños han crecido y han crecido también su sabiduría en la música entonces ya no estudian pero les gusta todavía la música y todavía me vienen a mí le hago su música le grabamos su voz y también van a participar no como grupo sino como solistas tenemos 5 solistas que tienen unas voces extraordinarias y de ahí más de una ha salido ya cantante y todo que bien ¿no? que fíjate que es una manera también de apoyar el que quiera ser artista ¿no? Cultura eso es cultura ¿no? y más aquí en Ceuta que hay muy poco de nuestra cultura que le guste la música y más una música con unas letras de valores porque casi todas son con letras de valores valores sobre profetas valores de cómo actuar ninguna son de letras un poquito malas todas todas hablan de valores valores que podremos disfrutar a partir de las 6 y media de la tarde próximo viernes en el Teatro Editorial Rebellín ¿a qué gente va dirigida? ¿a quién puede ir a sentarse en las butacas Jalilo? a todos los sentidos todos los que quieran conocernos un poquito y además este año tenemos una novedad de que hemos querido enseñar a todo el mundo cómo se hace la agenda de la circunferación o sea los niños niños musulmanes tienen una edad para hacer la circunferación y después de hacérsela se hace una pequeña fiesta que es la agenda una fiesta muy especial para el niño que van todos los familiares y conocidos y vecinos a visitarle le dan dinero al niño como para que compren los regalos y este año queremos enseñarla a todo el público de Ceuta cómo se hace todos los que vayan a ver el concierto también van a poder disfrutar de algo de la cultura que tiene que ver con los más pequeñitos de la casa correcto y normalmente se hace en este mes por eso lo hacemos ahora se hace en el mes de Maulit se hace en el máximo hasta 7 años 7 años para abajo se hace la circunferación de los niños ya te digo va a ser una cosa diferente y va a ser muy bonita también Jalilo la entrada es gratuita por supuesto como siempre hasta que se llenara el foro y a partir de las 6 y media empezaremos puntualmente como siempre claro hay que ser muy puntuales eso sí verdad que puedan estar en el teatro un poquito antes para llenar el aforo del teatro auditorio El Rebellín y disfrutar bueno pues de este concierto tan esperado por niños y mayores al final porque les gusta a todos y poder pues sobre todo eso ¿no? el celebrar el nacimiento del profeta muchísimas gracias Jalilo como siempre pues vea ya tenemos la cita de este viernes empezamos el lunes con una cita importante que es el viernes a las 6 y media de la tarde la celebración del Maulit bueno María José muchas gracias gracias Jalilo como siempre y seguimos bueno 6 actores una obra que puede parecer graciosa pero que no que tiene reflexión acompañada y que también te ríe pero además tiene esa reflexión esa historia pero me gusta que ese fondo quede ¿no? y lo hacemos el sábado el sábado a las ya no me acordaba ni la hora claro te has liado te vas a ir al Maulit y la obra dura pues aproximadamente una hora y media es una obra muy ligera tiene un lenguaje muy coloquial y pasa volando yo hay veces que estoy en mitad de la obra y digo anda ya ha pasado una hora y no me da cuenta una hora en escena dura muy poco dura nada es un suspiro yo siempre le digo a la gente con la que trabajo a mis actores a mis actrices que con los nervios de empezar a actuar uno está tenso luego te metes en la obra y cuando te das cuenta ya ha terminado que vivan ese momento que lo disfruten que esa sensación de salir a público es inigualable y que si después de tres meses de esfuerzo no viven esa hora y media y la disfrutan no merece la pena además que cuando un actor disfruta en el escenario hace que el público disfrute mucho más no merece la pena pero es que no merece la pena no lo mires como lo mires porque una hora fíjate el esfuerzo de tres meses cuatro no sé lo que tardéis según cada obra en montarla ¿se sigue sin poder ver dos veces? Pues sí durante la época de la crisis económica se redujo el número de funciones que se hacían de dos a una y bueno pues no hemos salido a nivel cultural de la crisis porque seguimos haciendo solamente una función una compañía profesional hasta que no lleva por lo menos diez representaciones a público no se considera que la obra está realmente al cien por cien con una ya me dirás hablamos de una compañía profesional nosotros que tenemos somos aficionados ensayamos dos horas al día como te he dicho antes si solo tienes una función y pasa cualquier percance muchas veces son cuestiones técnicas de no haber podido estar en el Rebellín ensayando más veces porque claro el Rebellín funciona y no solo para nosotros ¿dónde ensaya César Martín y su compañía? ensayo en la buena voluntad de muchas personas porque no podemos ensayar de otra manera durante los primeros meses de verano hemos podido ensayar en el centro de la asociación de vecinos de Manzanera gracias a su presidente a Paco Segado que nos ha dejado allí y este último mes estamos ensayando en el Gin del Suchiro gracias a mi amigo Rafa que Rafa Muñoz nos ha cedido una sala pero claro tenemos una nueva cita que es en febrero para hacer el siguiente montaje y deberíamos empezar ¿a qué puerta llamas? claro ya he pedido todos los favores que podía y ya me parece abusar pero claro si no abuso o no busco otro sitio en noviembre tenemos que empezar a ensayar y no vamos a poder si se dilata mucho el poder encontrar un lugar de ensayo se nos come el tiempo y ya no podríamos hacer la obra y es que al final el gran problema que tienen las actividades culturales en Ceuta Beatriz es ese que quieras que no requiera una infraestructura yo no hablo de un local gigantesco pero necesitas un sitio donde preparar la escenografía donde montarla o un presupuesto para que alguien te la construya pero cuando alguien te la fabrica luego que haces la tira tienes que almacenarla ¿te ha pasado? ¿te ha tenido que tirar infraestructura? he tenido que tirar unas estructuras de tablones que fabricamos nosotros trabajando echándole muchas horas y gastando el dinero de las obras era una escenografía modulable que se podía usar para muchas obras pero claro eso requiere un sitio donde guardarlo igual que la escenografía igual que el vestuario y todo llega un momento que no tenía donde guardarlo por mucho que busqué pregunté pedí no había sitio y no teníamos económicamente capacidad para alquilar nosotros uno porque es que cuesta y imagínate durante la pandemia que no hicimos teatro haber estado pagando un local es que no se tenía que dar ni paga ¿dónde tendría que haber un lugar común para todas las compañías que tenemos en la ciudad toda la gente que trabaja y que nos permite ver teatro a lo largo del año? yo lo llevo reivindicando mucho tiempo y casi cada vez que alguien me da la oportunidad pues lo digo hay muchos centros comunales vecinales en muchos pueblos en muchas ciudades en sus barrios donde se establecen unos horarios para que las compañías de teatro las de danza las de comparsa carnavales agrupaciones en fin que se pueda hacer vida cultural porque es que yo no puedo irme enseñar a la calle no se puede por desgracia porque tampoco cobráis voy a poner un precio ficticio 50.000 euros ¿no? ojalá si tuviese un presupuesto de 50.000 euros yo alquilaba alquilaba una sede como la del Ceuta para poder jugar pero evidentemente nosotros movemos muy muy poco dinero lo que estás viendo ahí en eso que la mitad de las cosas son prestadas y la mitad compradas se nos da prácticamente todo es que cuesta dinero cuesta dinero hacer teatro y si además tienes que liarte en alquileres de sitios es casi imposible pero no solo pasa con nosotros no hablo en general ahora ya hablo de todas las compañías miradas la compañía las situaciones de fotografía llevan mucho tiempo y han conseguido el año pasado un local pero no una pequeña subvención para sufragar un local sin embargo nos consta a todos que hay un montón de locales en la ciudad que están en desuso y que no se sabe exactamente qué pasa con ellos en fin que yo no digo que la ciudad tenga la obligación de darme a mí un local evidentemente no es así pero hombre ya que la ciudad quiere potenciar y fomentar la cultura local pues un lugar para todos con horarios que apoyar no es decir oye que te salga bien apoyar es decir qué necesitas esto pues vamos a buscarte la manera de conseguir esto un sitio donde se puedan almacenar el vestuario el vestuario que se almacene de una forma correcta correcta y que se pueda reutilizar porque al final es ahorro económico un local donde poder ensayar porque claro ¿cómo te adaptas ahora sales del gimnasio y te pones en las tablas del rebellín? pues como se hace todo con mucha ilusión no digo mucho esfuerzo pero es que al final esto sale adelante a base de ilusión sale a base de ilusión porque nosotros no podemos permitirnos un nivel vamos a ser sinceros no somos una compañía profesional no tenemos el nivel de una compañía profesional pero no es porque no haya talento pero nos enseñáis teatro disfrutamos de teatro evidentemente y es nuestro objetivo y nosotros disfrutamos de hacerlo pero claro entiendo que el resultado de ensayar dos horas al día no es lo mismo que ensayar siete horas al día o seis horas al día el trabajo se nota entonces nosotros a base de mucho esfuerzo de robarle horas al sueño yo anoche estaba sentado en la cama cuando terminé de trabajar y estaba sentado en la cama con mi texto repasándome algunos parlamentos que tengo que los tengo ahí un poco flojos y no termina de gustarme y bailo un poco pues estaba repasándolo en la cama hasta que ya me entró mucho sueño cerré libre y me acosté y eso lo hago yo pero te pongo de ejemplo de todos los compañeros que están todo el rato de cien compañeros cada rato libre que tengáis tenéis que coger el texto y leerlo, leerlo, leerlo porque es la única forma de memorizarlo memorizarlo y que lo que salga en el Rebellín el próximo sábado puede ser maravilloso esperemos o puede ser una porquería esperemos que no de hecho después de muchos años no va a ser esta precisamente prefiero que sea soy estimista pero lo único que se nos puede pedir a todos es haber hecho todo lo posible haber puesto nuestro máximo esfuerzo dentro de la capacidad de cada uno hay quien tiene dos horas libres al día y quien tiene diez pues dentro de la capacidad de cada uno echar el máximo la carne al asador y a lo que salga allí salió pero hay que agradecer que ese tiempo que tengan ese poco mucho tiempo que tenga cada uno más la afición la vocación o lo que quieran es un regalo para una ciudad que bueno disfruta de teatro porque vienen muchas compañías pero no tendríamos tanto faltarían las locales claro porque al final si uno no defiende su cultura la cultura local hablamos mucho de Ceuta en la ciudad de las cuatro culturas pero bueno hay que apoyarla a las culturas y una de las culturas es la que hace teatro otra cultura es la que hace Bali eso también es una de las culturas de Ceuta y hay que potenciarlo y apoyarlo y es que luego cuando tú pides favores a gente a particulares todos se desviven de hecho necesitábamos una pieza de atrezo muy importante que no podíamos conseguir y gracias al gabinete de comunicación de la comandancia general pues nos han facilitado esa pieza que no la voy a revelar perdón revelar no la voy a revelar porque quiero que sea una sorpresa pues desde aquí le doy mi agradecimiento a Jesús Piqueras a Jesús que es la persona concretamente de caballería que nos va a ceder esa pieza y si no fuese por esa colaboración no habría tampoco no se podría hacer teatro o no se podrían hacer muchas de las cosas y claro dependemos todos de esa buena voluntad pero es que al final esto es como hacer malagares con pelotas y cada vez hay más se hace cada vez más difícil llegar a un día que se caiga y ese día pues por desgracia dejaremos de tener teatro o habrá mucho menos teatro en Ceuta pero como lo próximo es el mago pues seguramente que descubrirá algún truco que haga que permanezcáis en cartelera pues esa es la idea porque al final el truco de magia también es vender las entradas que es fundamental otro de los apoyos que yo pido siempre a la cultura es ir y sacar la entrada y ver esa obra que siempre hay mucho prejuicio sobre lo que se hace en Ceuta igual que hay mucho prejuicio sobre que el cine español es peor que el de fuera no vamos a verlo vamos a disfrutarlo y luego opinemos y si no te gusta yo entiendo que no vayas más pero por lo menos ve a verlo tengo un amigo con treinta y tantos años que fue a verme por primera vez al teatro y salió diciendo yo es que no me imaginaba que esto podía ser así es que y desde entonces siempre que el hombre puede va a vernos entonces a la gente que ya no es nuestro público habitual que viene siempre muchísimas gracias a todos por venir espero que esta vez estemos a la altura de darles un espectáculo que puedan disfrutar y a la gente que no ha venido a vernos todavía yo les invito les reto a que vayan a vernos y luego me digan que malo eres que malo has hecho si han venido a verme y es su opinión pues hay que aceptarla habrá que respetarla e incluso reconstruirla bueno pues se van a reír se van a reír nos vamos a reír el día 19 sábado 19 a las 9 de la noche en el auditorio del Ravien el mago con la compañía de César Martín os deseo muchísima mierda de verdad muchísimas gracias para que haya mierda raudales además de verdad la pena no es que no la podemos medir ahora como se medía antes con los experimentos que dejaban los caballos pero bueno todavía se puede ver si las butacas están todas ocupadas César que te vaya muy bien esperemos que haya lo máximo posible y sobre todo que la gente que venga sea mucho o poca se lo pase bien que es lo que trabajamos claro que sí y que los actores y que los actores también se lo pasen bien después del esfuerzo gracias César que vaya todo muy bien me voy ahora con una de las secciones que tenemos el martes uy el martes el lunes que hoy es lunes es que nada más claro es que yo vengo lo decía al principio del programa bueno el lunes enséñame tu tato Sous-titrage ST' 501 bueno me llamo Vikram me dicen Vicky soy autónomo tengo una tienda de fricadas y me paso las calmeras la canción que me va pues la de Kiss la de A Way Made For Loving You pues no sé una etapa así poco revés de mi vida me llamó la atención y mi primer tatuaje pues me lo hice ahora unos 25 años un tatuaje sobre el logo de un grupo que me gusta pues hace 25 años cuando me hice mi primer tatuaje pues no estaba muy bien visto a uno no sé no le gustaba lo criticaba la familia a algunos pues no le haría gracia igual también me puse pendiente y eso yo creo que tampoco hacía gracia en su momento y hoy en día pues normal ahora somos más raros los que no tenemos tatuajes pues yo me tengo bastante tengo pues de unos cerca de 50 tatuajes entre una cosa y otra hombre que me tenga importancia pues te puedo decir del nombre de mi padre o no del nombre de mi hijo algunas frases hombre cierto que tengo algunos que son chorradas que se hacen en el momento que no tienen sentido pero bueno ahí están que sean bonitos pues del dios Siva yo creo que el tatuaje es más bonito que tengo que bueno también fueron dos sesiones nueve horas me lo hizo David de Estudios Lorda y yo creo que es lo más bonito que tengo y por aquí cerca tengo lo de mi padre fallecer con el tiempo pues decidí ponérmelo y lo acompañé pues con esta idea que me dieron la flor de loto que también tiene que ver la India la cultura digo pues lo ponemos y que queda más bonito pues de la mitología vikinga pues tengo varios porque me gusta tengo una aquí atrás una brújula vikinga la lanza de Odín una trisqueta pues son muchos símbolos de protección y yo voy buscando pues cositas que siempre den buena energía pues tengo un símbolo vikingo pues un símbolo de guerra cuando va uno a la guerra a morir en la batalla tengo este de aquí que es una especie de árbol de la vida tipo vikingo que viene a iniciar pues la inicial de los dos hijos de los dos niños le dieron una forma así peculiar no como el típico árbol de la vida ya es que llega un momento a lo mejor me hago este que me gusta y este de otra mitología le busco sentido también que significan algo que ya no me hago tatuaje que no tenga ningún sentido como se hace de cuando uno es joven le buscamos algo que tenga ya más sentido esta de esta frase carpe diem bueno esto viene de una película del club de los poetas muertos también quiere decir que es de vivir el momento de disfrutar más del tiempo ese me lo hizo también David de Estudios Lorda este es el último que me he hecho el ojo de rat que está relacionado con la mitología egipcia se supone que el ojo que todo lo ve y está relacionado con es como un día del sol digo me llamó la atención la historia digo mira me voy a hacer este mismo y además fue una también impulsivo me gustó esto y me hago esto pero le busco todo significado que no ir buscando de hacer un mapa y todo junto porque claro son cosas que me van gustando se me ocurre y lo voy intentando poner en esa zona no me gustan los tatuajes con color tengo poco el último que me hice con color fue este de aquí mira ahí duele muchísimo esto me lo me lo hizo de David digo Carlos el hermano mayor de David de Estudios Lorda y esto duele vamos muchísimo pero vamos una pasada este de los Kiss yo soy muy fan de los Kiss precisamente tengo también al cantante en el otro lapel el otro es blanco y negro pero yo no soy muy de color porque con el tiempo queda mejor el sombreado vamos para mi gusto esto es rojo pues este de mi grupo sanguíneo que me lo dejaron chulo a ver negativo con lo de las manchas esto me lo hicieron aquí en estudio en primera familia y en las palmeras como una sangre muy rara mira me gusta y lo voy a poner ahí bueno pues ya sabes que si quieres que veamos tu dato y sepamos por qué te lo has hecho ya no tienes más que contarnos lo que vamos a buscarte enseguida y lo enseñamos como hemos hecho con Bicla en Bicla muchas gracias bueno dejamos enséñame tu tatum y seguimos Ana siempre anda por la calle ya sabes y va parándose con todo el mundo y se va encontrando con gente se ha encontrado a un ceutí pero haciendo turismo esto como es Ana cuéntanoslo Beatriz pues a esta hora paseando por nuestras calles pues nos hemos encontrado pues un vecino un residente en Ceuta pero bueno no residente en Ceuta sí pero viene de Alemania bueno mejor que nos lo cuente él porque si no se la mente por acá buenas tardes mejor cuéntamelo porque vienes de Alemania trabajo en Alemania trabajas en Alemania vecino de Ceuta lógicamente evidentemente y cuéntame cómo fue el irte a Alemania pues bueno llega un momento que uno ya cumple unos años no ve perspectiva laboral y cuando no ve perspectiva laboral pues tiene que emprender es que si no se estanca uno aquí y llegaste a Alemania y encontraste trabajadores ¿te fuiste tú solo? yo tengo una hermana allí tengo una hermana allí ella me orientó fue allí al principio evidentemente trabajo precario llamémoslo así trabajar una cosa en un restaurante o lo que sea para sacarte algún dinerillo matricularme inmediatamente allí para aprender alemán el idioma curso intensivo que eso es muy importante algo que te llevas también no, aparte de eso es que la introducción al alemán cuanto más alemán sepas más opciones tienes de lograr un buen empleo y los buenos empleos también se pagan bien evidentemente no es lo mismo trabajar en una cocina limpiando platos que estar yo que sé yo ahora mismo he optado por el camión que paga bien el transporte ¿cuánto tiempo llevas ya en Alemania? son 12 años ya ¿estiste a probar? fuimos a probar suerte la verdad que Alemania nunca me llamó la atención fíjate tú lo que te digo no me llamaba la atención nada más que lo veía en las películas hombres es del desarrollo pero en las películas cuando ve observan las películas ese idioma la realidad es otra ese idioma como dicen los italianos el alemán es una lengua bruta para cantar pues eso es eso pasa hace un poquito bruto después de 12 años hablan perfectamente de alemán yo ya soy alemán me considero pero bueno un caballo un caballo eso es llamémoslo como sea caballo siempre seré caballo ya no vuelves no bueno estás aquí has venido a ver estoy aquí he venido a ver a mi madre mi madre tengo dos vacaciones al año más luego tiempo libre al ser al trabajar el camión acumula horas y siempre pues siempre puede haber una una semanita diez días de descanso dos semanas oficiales perdón seis semanas son oficiales de vacaciones pero luego voy a aprovechar una semanita ocho días siete días cinco días aprovecho también bajo a ver a mi madre que es mayor tan ferma la verdad echas de menos un poquito ceuta selam por favor que ya lo dice yo soy alemania la cuestión no es venir a ver solo a mi madre que la ciudad claro el entorno de la ciudad la playa los amigos la comida la gastronomía que es muy importante para el que vaya a Alemania que no se piense que no se piense que aquello que allí aparte de salchicha la famosa salchicha no hay otra cosa pescadito la ensaladita claro eso se echa de menos encantada de charlar contigo un ratito que te vaya todo muy bien me vuelvo el día 20 otra vez allí el invierno que un poquito fresquete que no es igual que aquí pero bueno en cuanto tú tenga oportunidad también día libre lo que sea pues hoy en día las comunicaciones están son muy que nos vemos la vuelta cuando vuelve otra vez bueno pues ya en invierno volveré una o dos veces no sé yo porque el invierno no está el invierno ni está ni se le espera yo bajaré aquí a buscar esta vez yo bajaré aquí a buscar a Selan que me alegro de conocerlo igualmente y que te vaya todo genial muchísimas gracias como se despediría un caballo en alemán a ver a esta hora se llama el programa a esta hora pues dilo todo en alemán todo en alemán así a Beatriz Palomo la que lo presenta y el programa se llama a esta hora así que tú despídete en alemán como tú quieras después dime lo que es claro es decir mal an este mal complicado complicado pero bueno ahí está el detalle un turista un ceutí haciendo turismo un alemán bueno un nacido en Ceuta que vive en Alemania que ya lleva 12 años y que además viene de vez en cuando a visitarnos y a ver a su madre bueno pues muchas gracias a Selan por atendernos nosotros seguimos bueno es que la calle está llena siempre de mucha sorpresa la calle es rica en eso en sorpresa continuamos falta nada muy poquitos minutos para la una de la tarde a esa hora entraremos en otra materia pero de nuevo Ana en la calle he ido a preguntar en ese y usted que me dice y usted que me dice de tanta agresión de tanta guerra improvisada o no planteada o no marcada o no estamos estamos está muriendo gente estamos muriendo por enfrentamientos que todavía uno no alcanza a después de tantos años por ejemplo este último verlo resucitar en fin Ana ¿qué te han dicho? y usted que me dice de las agresiones bélicas que se están produciendo ¿le preocupa? ¿te refiero a Israel? eso es crimen eso es un crimen eso es terrorismo puro eso no es guerra eso es terrorismo bastante bastante porque nos puede caer por aquí también a nosotros estamos muy cerquita muchos por todo por las personas ante todo pero por la subida del gasoil subida de todo todo y muchas vidas que se están perdiendo no sé sin tener por qué pienso terroristas terroristas y terroristas con eso lo digo todo un poco normal no que te preocupes porque hay que convivir y vas aquí mucho mucho muchísimo estamos viviendo una época muy muy mala hombre hombre un poquito porque la cosa no estamos hay muchas guerras por ahí hay muchas cosas y teníamos que tener un poquito más de paz y más tranquilidad porque la cosa no está muy bien pues realmente no de momento no que la vez que desconocemos el tema sabemos que está pasando pero yo ahí me pierdo la verdad bueno pues la verdad es que en el día a día no nos afecta pero es verdad que preocupa que haya países en el Mediterráneo que tengan estos problemas claro que me preocupa bastante porque nada más que el verla la verdad te sensibiliza es que eso le preocupa a cualquiera que lo vea sobre todo esas imágenes ¿no? tan crudas tan duras la verdad que van tratando a una persona que van a disfrutar de un festival y te encuentras vamos que se han visto las imágenes ahí en paracaídas y estar ahí vamos indiscriminadamente matando a gente asesinando secuestrando personas civiles personas civiles a las chicas a las mujeres las tratan vamos lo que le pasa a las chicas alemanas es tremendo no sé la verdad que son personas que están pasándoselo bien sin hacer daño a nadie tranquilamente pacíficas y de pronto verse así invadidas por personas que están matando y que no sabe a qué ha venido eso entonces a ver si los políticos la verdad pues entre todos llegan a un acuerdo en el sentido de que se pueda estabilizar un poco aquella calma aquella tensión tan grande pues ya han visto que sí que incluso en ocasiones cuando no se tiene toda la información al final cuando se detiene uno en las imágenes sí sí que preocupa un alto y seguimos queremos ver tu tattoo en radiotelevisión Ceuta ponemos en marcha un nuevo espacio en el que podrás presumir de la obra de arte en la que has convertido tu piel sea un gran tatuaje o un pequeño símbolo queremos saber qué significado tienen para ti o por qué decidiste hacértelo ponte en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos o mediante nuestras redes sociales y presume de tatuaje a través de nuestros teléfonos a través de nuestros teléfonos En esa hora, cada día, nos enredamos. Mándanos sus textos, vídeos, audios, fotos al 689-437-349. Conviértete en nuestro corresponsal de denuncia ciudadana. Lo que te gusta o lo que no te gusta, a golpe de WhatsApp, en nuestro teléfono 689-437-349. ¡Contamos contigo! Bueno, pues seguimos nosotros. Nos vamos a ir hasta la Comandancia General porque allí se está hoy llevando a cabo un acto, una actividad que tiene que ver con el Día de Santa Teresa. El comandante, don Pedro Luis, tejedor alcalde, jefe de la sección de Asuntos Económicos de esta Comandancia General, realizará una alocución. Con el permiso de vocencia, mi general. Excelentísimo señor comandante general de Ceuta, excelentísimo señor general segundo jefe de la Comandancia General de Ceuta, ilustrísimos señores coroneles, señores oficiales, suboficiales, personal de tropa, personal civil del Ministerio de Defensa, señoras y señores, es un honor para mí, como intendente y como jefe de la sección de Asuntos Económicos del Cuartel General de la Comandancia General de Ceuta, dirigirme a ustedes en este sencillo pero emotivo acto militar, en el que recordamos a Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y patrona del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, desde el año 1915. La doctrina de Santa Teresa se basaba en la unión del recogimiento contemplativo y la actividad práctica. Para ella, hasta entre los pucheros anda Dios. Su método de oración se fundamentaba en buscar a Dios en lo más profundo del alma y en las cosas que le rodeaban. Además de una mística de extraordinaria profundidad espiritual, Santa Teresa fue una organizadora muy capaz, dotada de un gran sentido común, tacto, inteligencia, coraje y, sobre todo, optimismo. Según se desprende de los escritos de la Santa, en una lista de gastos lleva cuenta hasta del último maravedí, como muestra del talante y preocupación por lo económico. Como ejemplo, alguno de sus consejos. Hay que ahorrar y no endeudarse, salvo en caso de fuerza mayor. Los gastos no deben ser superiores a los ingresos, aunque esto implique privaciones. De su buena gestión dependía nada menos que el hacer buenas y estables fundaciones. Con su ejemplo, nos enseñó a los intendentes el camino a seguir, ya que, con escasísimos recursos económicos y humanos, creó y gestionó una amplia red de conventos, alojando y dando de comer a los peregrinos y a aquellos que más lo necesitaban. Por su parte, el cuerpo de intendencia, cuyo antecedente histórico es la Administración económica militar, se remonta a la aparición misma de las primeras unidades permanentes del Ejército español, a finales del siglo XV. Las denominadas Guardias Viejas de Castilla, en las que ya aparece en su orgánica la figura del contador, figura unipersonal encargado de las funciones de contabilidad y gestión económica, y su consecuente rendición de cuentas con las contadurías mayores y contadurías de las capitanías de los reyes católicos. Podría decirse, por tanto, que el germen de lo que siglos después sería el cuerpo de intendencia es coetáneo con la vida y obra de Santa Teresa de Jesús. No fue casualidad, por tanto, la elección de Santa Teresa de Jesús o de Ávila en 1915 como patrona del cuerpo, cuando se estableció en esa ciudad la Academia de Intendencia, sintonizando perfectamente con la misión de un militar de intendencia, Santa Teresa, una santa con temple de soldado. Durante estos 108 años de patronazgo de Santa Teresa de Ávila, los intendentes del Ejército de Tierra han sentido su acompañamiento cuando desfilan y en su protección intercesora en el trabajo diario en los cuarteles y maniobras. Han contado con su amparo en las misiones internacionales de paz y han hallado en ella el consuelo por el compañero caído. Por ello, esta celebración tiene que servir para afianzar la vocación de servicio, renovar con firme propósito los nobles sentimientos que nos llevaron un día a ser miembros del cuerpo de intendencia. El actual cuerpo de intendencia, que es heterogéneo en cuanto a la procedencia de sus integrantes, puesto que está formado tanto por personal procedente de la Academia de Intendencia de Ávila como por los que acceden a él con titulación previa, además de personal procedente de otras escalas y cuerpos, es, sin embargo, un cuerpo cohesionado y perfectamente integrado en las unidades en las que se encuadra, desempeñando con abnegación las tareas que legalmente le han sido encomendadas, bien sea apoyando el planeamiento y asesorando al mando como gestores del gasto público o asumiendo determinadas tareas logísticas al mando de las unidades de abastecimiento o apoyando a las misiones en el exterior. Y todo ello de acuerdo con el más escrupuloso respeto a la legalidad vigente. Por tanto, quiero expresar en el día de hoy mi felicitación más sincera a todos los miembros del cuerpo de intendencia y a sus familias, así como a todos los que colaboran con él, a los antiguos del cuerpo, algunos de ellos aquí presentes, así como a todo el personal que integra la sección de asuntos económicos que sin ser todos ellos del cuerpo de intendencia, me consta que se sienten tan intendentes como el que más. Nuestro agradecimiento a nuestro comandante general que ha autorizado este acto, al personal de la comandancia y al jefe del batallón del cuartel general por los apoyos recibidos y, por supuesto, al resto de los presentes que han tenido a bien acompañarnos en este día. Nuestro reconocimiento también y de forma muy especial a los componentes del Estado Mayor y al resto del cuartel general de la comandancia general, con cuyos integrantes trabajamos a diario y con los que nos sentimos apoyados y queridos. Hace escasamente un mes que me hice cargo de esta sección de asuntos económicos y, en aquel momento y en este mismo salón, ya manifesté la ardua labor que teníamos frente a nosotros. Las peculiaridades de las unidades de la plaza de Ceuta, su lejanía y aislamiento, su especial fiscalidad, unido a los condicionantes en los procedimientos de gestión y de contratación pública, requieren de una alta exigencia y especialización, los cuales no siempre van acompañados por un adecuado dimensionamiento de las plantillas y de personal. Pero si algo he podido constatar en este breve periodo de tiempo es la excepcional vocación de servicio del personal que integra a la SAECO, un personal abnegado y comprometido, que se crece ante las dificultades. Mención especial merecen nuestros sufridos habilitados, tanto de las unidades de la comandancia como de aquellas unidades a las que damos apoyo en la gestión económica y la contratación y con los que mantenemos una estrecha y cordial relación. A ellos les ha tocado la ingrata labor de hacer compatible su tarea de facilitar la vida y funcionamiento de sus unidades, como bien saben sus jefes, con las limitaciones y procedimientos que nos vemos obligados a exigirles. Tendrán siempre nuestro apoyo y comprensión, en aras de conseguir la máxima eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos disponibles, con el fin último, que no debemos olvidar, de alcanzar el más alto nivel de instrucción y adiestramiento de las unidades y de calidad de vida posible del personal que sirve en ellas. No quiero finalizar sin tener un especial recuerdo para nuestros compañeros, que celebran la patrona lejos de España, en cumplimiento del deber, participando en operaciones de mantenimiento de paz o destinados fuera del territorio nacional. Asimismo, quiero manifestar nuestro sentido, recuerdo y respeto para todos aquellos intendentes que, entregando su vida en aras del sagrado deber, forjaron la tradición y el espíritu de servicio del cuerpo de intendencia. Ellos son nuestros referentes. Para finalizar, y con la vocación inalterable de servicio del cuerpo de intendencia y guiados por el espíritu de la santa, la cual nos traza imperiosa la ruta del deber, como reza nuestro himno y que entonaremos a continuación, os pido que os unáis conmigo y poniéndonos firmes, gritemos todos juntos. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva el cuerpo de intendencia! ¡Viva! El cuerpo de intendencia que celebra hoy su patrón a buena hora se oirá el himno. Hemos querido estar con ellos, les deseamos muchas felicidades a todos y, por supuesto, un abrazo fuerte a los que están más lejos. Dejamos esto, ellos siguen ahí en la Comandancia General, celebrando, y nosotros nos vamos ahora... Difícil el momento, ahora se lo cuento. Con Psicología, como cada lunes, nos toca con Claudio Alarcón. Claudio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Queremos sonreír, pero tú cuando has entrado ya traías la noticia puesta, porque nosotros estábamos aquí y no nos habíamos enterado todavía, pero esa noticia, ¿cómo se digiere? Esas imágenes, ¿cómo las debemos mirar? Ahora les cuento, ¿eh? Pues la verdad que ahora mismo seguro que son momentos difíciles para la familia de Álvaro y sobre todo se digiere un poco, ahora mismo acompañado seguro por psicólogos de Andalucía y asimilar, bueno, primero que confirmen que es él, que parece que todo hace indicar que es él y después el buscar esa explicación y sobre todo el trabajar esa culpabilidad que va a haber, porque es una muerte al final que se podría haber evitado, que no dejaron entrar a un tren. Pero no deja de ser un sitio extraño. Bueno, ha aparecido, bueno, supuestamente ha aparecido, porque ahora habrá que... Todo el mundo lo da por hecho, pero supuestamente ha aparecido y lo tienen, Álvaro Prieto, la policía lo ha confirmado. Pues entonces ha aparecido el cuerpo de Álvaro Prieto, que se perdió en Sevilla, en la estación de Santa Justa, cuando regresaba con su equipo de fútbol, él es de Córdoba, regresaba con su equipo de fútbol a Córdoba, que ya había jugado y lo primero que se decía es que había llegado tarde. Sí, se quedó en Sevilla esa noche con unos amigos, había salido y por la mañana tenía que coger el tren y llegó un poquito tarde, unos minutos tarde y había perdido el tren. Intentó entrar en otro tren que creo que iba a Barcelona, pero hacía parada en Córdoba y la seguridad lo sacó de allí y se había perdido la pista en ese momento. Puede que sea este el tren, a lo mejor que iba hasta Barcelona, no lo sabemos, porque insisto, lo que hay es la imagen que tienen ustedes ahora mismo en pantalla, bueno, habrá más ya, porque imagino que ahí vemos como los agentes de la seguridad de la Guardia Civil o Policía Nacional en este momento, son los que están viendo, pero se ven perfectamente las zapatillas de una persona que está entre vagones. y confirmado está que es Álvaro, madre mía, en vez de esto no sé qué es peor. Además este tren puede que haya ido y venido de algún lugar a otro. Exacto, además ha sido casi en directo, vamos, ha sido compañero de televisión española, creo, los que se han dado la voz de alarma, mientras grababan imágenes cercanas a la estación, han sido los que han localizado esa imagen. Entonces, una imagen impastante y que al final... No hay casi espacio para un cuerpo entre esos dos. La verdad que no, ahora la policía deberá realizar su investigación y darnos esas noticias de lo que ha sucedido. Y después de esto, mientras se sabe o no se sabe, por lo menos ahora queda la tranquilidad para la familia, aparte de que duele todo esto, queda la tranquilidad de que si es él, pues el cuerpo ha aparecido y se preocupará. Bueno, ya tienen algo tangible. Sí, la verdad que... Pero ahora empezar a las preguntas, ¿no, Chloe? Esas que se hace uno y se repite uno. Exactamente, en estos procesos, en estas muertes traumáticas, al final empiezan los porqués, que lo llamamos, que es el porqué, el buscar una explicación lógica a una muerte traumática y que al final se podía haber evitado. Entonces, empieza Easy y lo Easy también. Easy, Easy, esa mil preguntas que ahora sufren los familiares. Bueno, pues, un abrazo a toda la familia. Bueno, yo no sé si tiene mucho que ver o no, porque al final esta es una ansiedad anticipatoria, es el tema que tú has elegido para que tratemos hoy. Y yo no sé si esta familia ya estaba sufriendo esa ansiedad anticipatoria de lo que pudiera pasar o no. ¿Qué es esto? ¿Qué es la ansiedad anticipatoria? Sí, hoy hemos traído un tema que se trata mucho al final en consultas y que ocupa mucho tiempo y mucho malestar en la salud mental de las personas, que es un tema como las preocupaciones o esa ansiedad anticipatoria a cosas que a lo mejor ni llegan a suceder, pero en nuestro cerebro las tenemos antes y le estamos dando vueltas. Y nos hace la vida imposible. Exactamente. Muchas veces, ¿no? Al final esta ansiedad anticipatoria o preocupaciones lo que hacen es gastar mucho de nuestro tiempo, mucho de nuestros pensamientos y de una forma que hace que si no están bien gestionadas o ocupan mucha parte de nuestro tiempo al cabo del día, dejen de ser incluso un pensamiento simple y que se convierta en un pensamiento repetitivo y que me incapacita al final porque me roba mucho de mi tiempo diario. Tiempo y energía. Energía, exacto. Tiempo y energía porque le estoy dando vuelta a cosas que a lo mejor... Por lo facilón de ansiedad anticipatoria, ¿cuál puede ser? El más niño si quieres. Pues por ejemplo, en jóvenes voy a suspender el examen. El próximo examen que tengo lo voy a suspender, lo voy a suspender, lo voy a suspender. ¿Y lo has examinado? Claro, todavía no me he examinado y ya estoy anticipando la respuesta que mi organismo va a dar. Entonces, lo que hace es gastar energía del tiempo de estudio y preocuparme por cosas que todavía no han sucedido. En adultos, yo qué sé. En adultos. Adultos y adultos, sí. Por ejemplo, el jefe el viernes te dice, tengo que hablar contigo. Oh, eso que no lo haga ningún. Oh, por cierto, que hoy es el día del jefe, de los jefes. Es verdad, eso inquieta. Exacto. Muchas veces un mensaje que a lo mejor puede ser positivo o puede ser negativo. Pero esa ansiedad anticipatoria, esas preocupaciones, pues ya estoy todo el fin de semana, me van a despedir, me van a despedir, me van a despedir. ¿Qué has hecho? ¿Qué no he hecho? ¿Por qué me quieres hablar contigo? ¿Por qué no habla con fulanito y con fulanita y ya le quiere hablar conmigo? Y yo empiezas a hacer memoria de todo lo que has hecho. Exacto. Y no parece el dato. Y estás todo el fin de semana dándole vueltas y preocupándote. Y además viene el típico consejo de se lo cuento a un amigo, me ha pasado esto, esto. Y me dice, no te preocupes, eso no es nada. O no le prestas atención. Claro, como no te está pasando a ti. Y nuestro cerebro además hace el efecto de como que se conoce como el del elefante. Cuando te dicen, no pienses en un elefante rosa. Nuestro cerebro. Rápidamente. Inhibe ese no. Ya lo estoy viendo. Y al revés. Lo que le hacemos es prestarle más atención a eso. Entonces, sí que es verdad que al final estas preocupaciones o esta ansiedad anticipatoria lo que hace es robarnos energía. Y si no se gestiona de forma correcta, sí que es verdad que pueden desencadenar en situaciones más graves para nuestra salud mental como pueden ser procesos de ansiedad, incluso depresiones y en situaciones. Y todo puede empezar con eso, nada más. Exacto. Con anticipar cosas que... A ti te dicen un día, yo qué sé, esto que decías tú del jefe, el lunes tengo que hablar contigo y ya eso me puede derivar, me puede llevar hasta una depresión. Exactamente. En ese caso concreto porque el lunes lo va a resolver a lo mejor la luz. Sí, pero si el lunes no tiene el jefe... Pues por ejemplo, en una enfermedad, en un proceso de enfermedad, me voy a morir o no me voy a recuperar... Ese bucle que se va entrando que hace que de forma circular no vea una salida y al final estoy de 24 horas que tiene el día, pues 12 o 14 horas dándole vueltas y rumiando esa misma idea negativa. No tiene edad, ¿no? Lo de la ansiedad anticipatoria. La verdad que no es que sea una edad concreta, sino al final es un poco más los patrones de personalidad que tiene cada persona. Vamos a ir viendo lo que nos has traído y nos lo vas y nos lo vas contando. La verdad es que no le da muy... Esto nos parecía... Nos pasa a todos y entonces no le da muy bien. Sí, es verdad que al final... Bueno, ahora lo vamos a ver un poco aquí en un estudio que realizaron estos investigadores, estos psicólogos y nos ponen dos situaciones, cuando el problema es real y actual y está en un problema, es verdad que también nos enfrentamos a problemas. Lo primero que tendríamos que hacer es analizar si está bajo mi control, es algo que yo puedo solucionar o está fuera de mi control. Algunos de nuestros problemas no dependen de nosotros, entonces no tenemos control sobre esa situación y al no tener control sobre esa situación, lo que tenemos que atender o buscar es la aceptación de ese problema y las consecuencias de ese problema, porque no tenemos control sobre sus variables y no podemos cambiarlo. Tenemos el problema, reconozcámoslo. Exacto. Y aceptemos y busquemos la disminución del daño sobre ese problema. ¿Y eso lo puedes hacer sola? Sí, se puede. De hecho, muchas personas al final lo hacen solas. ¿Cuándo hay que usar un profesional de la salud mental? Pues cuando no soy capaz de aceptar ese problema o no soy capaz de determinar si está en mi control o está fuera de mi control. Qué complicado, ¿eh? Bueno. Según se mire, claro, si lo tenemos muy clarito todo, pero a veces es verdad que nos vamos de una a la otra. No acepto el problema y además no lo tengo controlado y luego dices, caray, pero yo se lo podría haber hecho de esta forma y seguramente... Pero pasas por aceptarlo. Si no aceptas, estás perdido. Claro. Siguiente situación. Si está bajo mi control el problema y yo puedo modificar algunas de las variables para solucionarlo, pues tendría que buscar esa resolución de problemas o tener ese entrenamiento en esas habilidades de poder resolver estos problemas. Todo esto viene... La situación fue ayer que dije, pues mira, podemos hablar de esto porque una compañera me escribió que estaba agobiada, que le habían entrado ganas de llorar porque volví ayer del puente y, por lo visto, hubo un poco de caos en el puerto de Algeciras con los barcos y como que la dejaban... Eso es normal, vuelven más de lo que se va, ¿no? Exacto. Y la dejaban fuera del barco con su hora cerrada porque no le habían dado un papelito y como que se había agobiado y le entraban ganas de llorar y demás. Entonces, me decía, es que me estoy preocupando por una cosa que no tendría que preocuparme porque tengo mi billete cerrado y la hora y solo me faltaba un papelito y el policía no me dejaba pasar. Entonces, al final, le mandaba esto porque para explicarle que si estaba bajo su control, lo que tenía que hacer era eso, trabajar esa resolución de problemas. ¿Cómo? Pues enseñando a la policía que tenía la hora del billete cerrada, que era el barco que le pertenecía y muchas veces las personas no tienen esa herramienta y ante una situación así que le dicen no pasa, se bloquean y no saben cómo reaccionar. Entonces, esas preocupaciones hacen que vayan en un aumento y al final me producen un malestar psicológico. Te producen un malestar y además de verdad, ¿eh? Exacto, sí, sí. Y te llevan incluso a una bronca. Exacto. Con el contrario, con el que te tengas lado. Y después, por otro lado, también tenemos otro tipo de situaciones que son hipotéticas, que es verdad que también desgastan mucho de nuestro tiempo porque no han ocurrido todavía, pero yo ya me estoy anticipando. Y hay que... Somos tontos, ¿no? Tendríamos que analizar si son poco graves o muy graves. Si yo soy capaz de analizar que es una situación poco grave, aunque se dé, si se diera, ahora tendría que analizar si es muy probable que se dé o poco probable. ¿Qué es muy probable? Pues tendría que orientarme a una orientación positiva de la resolución del problema y una desdramatización de la situación. ¡Pues qué complicado me lo pones! Esto es un poco más difícil, pero bueno, al final son posibilidades de poder... Si supiéramos manejar nuestro cerebro, si nos conociéramos un poco, ¿eso sería un trámite habitual? Exacto, es un entrenamiento más. Muchas veces lo intentamos explicar que al final la terapia y el tener herramientas para manejar nuestra salud mental no es más que un entrenamiento en habilidades, tanto en habilidades sociales, en habilidades de resolución de problemas, en habilidades de tener la herramienta o que yo me vea capaz de que tengo herramientas para qué situaciones darle una respuesta. Tenemos que tener este cuadro aquí grabado. La verdad que el cuadro es muy bueno porque nos hace un resumen muy rápido de cómo puedo afrontar las diferentes situaciones o preocupaciones. Situación hipotética que pueden ser poco graves o pueden ser muy graves. Y las poco graves nos pueden llevar a las muy graves si no las resolvemos como poco graves. Exactamente. Si al final no le damos respuesta a situaciones, pues eso, como lo que hablábamos ayer, que se daba ayer, hace al final que afecte a mi salud mental. Y cuando afecta a mi salud mental de forma continuada, lo que hace es desencadenar un proceso de ansiedad o un proceso de depresión o, como hablábamos antes, en situaciones extremas han podido llevar a personas incluso al suicidio. Fíjate que viéndolas así son fáciles y son las de todos los días. Es verdad que sobre el papel es más fácil. No, pero es verdad que eso se nos da cada... Si no se nos da todos los días... Desde que nos levantamos al final estamos tomando decisiones y tenemos preocupaciones. Pues fácil es viéndolo ahí. Es difícil resolverlo. Si nos sentimos incapaces, si no somos capaces de ver esto que nos has contado, ¿a dónde vamos? ¿Y a dónde nos llevas? Bueno, también hemos traído unos pequeños consejos o algunas recomendaciones que nos pueden ayudar a trabajar en nuestras preocupaciones y a intentar darle su importancia dentro de nuestros pensamientos, pero que no ocupen todo nuestro día. ¿Alguna de las recomendaciones? ¿Vamos a las recomendaciones? Pues la primera es establecer un tiempo para preocuparme. Es decir, como bien suena eso, dentro de mi día dejar un tiempo específico para mis preocupaciones. Es decir, 15 minutos por la mañana y 15 minutos por la tarde pues voy a dedicarme a pensar en los problemas que tengo, lo que me está preocupando y qué soluciones, como hemos visto, le podría dar. Pero no cuando mi cerebro quiera introducir esos pensamientos, sino dándole ese tiempo al día que es el tiempo en el que voy a trabajar sobre esas preocupaciones. Claudio, eso lo hacemos. Bueno, como te decía, hay gente que trabaja y quiere tener esa herramienta y ese control sobre sus pensamientos y lo consigue. Al final, en el día a día, es verdad que es muy difícil controlar esos pensamientos intrusivos y si no tengo un entrenamiento, pues sí que es verdad que cuesta más. Es que llegan y no llaman a la puerta de la final. Exacto. Llegan sin avisar y además son persistentes. Importante también, no hacerlo en el lugar de descanso. Solemos meternos en la cama, hemos pasado el día porque hemos estado ocupados, no hemos pensado, nos metemos en la cama y ¡pum! Ojos abiertos y no soy capaz de dormirme porque le estoy dando vueltas a esas preocupaciones. Entonces, es verdad que tenemos que asociar la cama, el sofá con sitios de desconexión y de descanso y que automáticamente, si no puedo dormir por las preocupaciones, por pensamientos intrusivos que estoy teniendo, es recomendable salir de la cama y irme... Te levantas, no puedo dormir, me levanto en las últimas vueltas. Y no me quedo en la cama dándole vueltas porque al final, si no, lo que le estoy mandando un mensaje a mi cerebro de este es un sitio en el que pueden aparecer esos pensamientos. Entonces, me voy a otra habitación y busco también, si quiero controlar esos pensamientos, pues busco una distracción, como puede ser un libro, ponerme la tele, hasta que el sueño vaya entrándome otra vez. Entonces, es buscar una alternativa y decirle al cerebro, oye, aquí no es, en la cama no es. Fíjate que eso, como tú dices, todo es aprendizaje. Exacto, es un entrenamiento. Igual que vamos al gimnasio a entrenar el músculo, el cerebro no deja de ser otro músculo que hay que entrenarlo. Y, por último, enfocar también un contraataque a esos pensamientos intrusivos. Y cuando me aparecen esos pensamientos intrusivos, intentar sustituirlos por sensaciones agradables, pensamientos positivos, que hacen que al final yo vaya teniendo cada vez más control sobre mis pensamientos. Pero hay que obligarse a hacer eso. Exacto, hay que obligarse y sobre todo entrenarlo. Esto no es un proceso de, hoy, hoy tengo preocupaciones, voy a hacer esto y ya está. No, es un entrenamiento. Habría que hacerlo todos los días. Claro, es un entrenamiento, poquito a poco. ¿Te hace falta que tenga un problema así de grande? No, no. No he llamado a la bombona, hoy no tiene que tener agua calientita, yo qué sé. Que no me coma el coco, mañana será otro día, no sé. Y es complicado, ¿eh? Ayer, mira, te lo voy a contar también. Ayer en casa también pasaba por la noche con mi padre. Estábamos viendo el partido de España y de repente no le encendía el ordenador, se lo había quedado pillado y el martes tenía conferencia de la jornada de historia. Es verdad, es verdad. Le iba a dar algo. Y yo le decía, pero a ver, ahora mismo, ¿qué solución hay? Si no podemos arrancar el ordenador, espérate, mañana, llamamos a un técnico. Y mira, ahora la conferencia, ¿qué hago? Que ya necesito lo que tengo aquí. ¿Qué estás solucionando con eso? Te estás llevando una rabieta, un disjusto. No lo vas a solucionar. No vas a encontrar la solución ahora mismo. Entonces, tranquilo, espérate, vamos a buscar soluciones. Y también con cosas de la tecnología, por ejemplo, en ese caso. Trabaja en una nube. Es que ya hay muchas... Venga, vale, esa respuesta no me vale. Ahora no, ahora que ya se me ha ido. Hay que buscar esa solución. Tú lo que tenías que haber hecho días antes, haber dicho, papá, ¿tú estás en la nube o no estás en la nube? Claro. Al final lo conseguimos arrancar el ordenador. Ya tiene su PowerPoint y se tranquilizó. Pero le dije, todo ese sofocón que te has llevado, te lo podría haber ahorrado. Pues, ¿cómo? Pues, buscando soluciones que me van a dar una tranquilidad y no ese sofoco principal que al final no te lleva a nada. Pues, yo quiero empezar a practicar lo que tú nos estás diciendo, pero la verdad es que no lo hacemos y podríamos evitarlo. He dicho así, fíjate, los ejemplos parecen muy fáciles, pero los disgustos son muy gordos. Pues, sí. Los disgustos son muy gordos. Claudio, muchas gracias. A vosotros. Nos vemos. Bueno, pues, hasta aquí con nuestro psicólogo de cabecera, con psicología. Pero es verdad, suena así como que no pasa nada, pero a menudo sofocones nos llevamos. Pues, sobre todo cuando nos vamos a dormir y empezamos a arreglar lo que no tiene arreglo. Bueno, seguimos. Me voy con alguien o hacemos una pausa, no sé. Me voy a ir con Ana. Ana, buenas tardes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy, Beatriz? Buenas tardes. Pues, a esta hora, bueno, no hemos venido a la Plaza de África porque aquí tengo a mi invitado. Mi invitado porque esta tarde, a las ocho y media de la tarde en el conservatorio, pues tenemos el Encuentro de Música Antigua de Ceuta, que ya cuenta con su tercera edición. Y tengo a mi lado a Francisco que nos podrá contar mejor qué es lo que vamos a ver esta tarde en el conservatorio. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Pues, cuéntanos. Pues, esta tarde, dentro del ciclo de Música Antigua de Ceuta, vamos a celebrar el tercer concierto. Es un concierto que es recital de flauta y guitarras románticas. Y estará interpretado por flotista Rafael Rui Berris y el guitarrista Antonio Duro. Ambos son dos personalidades dentro de lo que es el ámbito musical en España. Tienen reconocido prestigio también fuera de nuestras fronteras. Y, la verdad, que vamos a pasar por un rato, yo creo que bastante agradable, en tanto en cuanto por la calidad profesional de los intérpretes, como lo que va a hacer todo el programa, ¿no? Que, indudablemente, va a ser un paseo por el siglo XVIII y XIX. Entre ellos, pues, tendremos posibilidad de escuchar, mejor dicho, a algunas sonatas de Beethoven, a Schubert y algunos correros granos más de su tiempo, ¿no? Si hay algo también muy bonito, que es la música, también son los instrumentos, ¿no? Porque, claro, la música es antigua, pero los instrumentos también. Pues, si hay que resaltar el aspecto que tú planteas, María, yo me retrocedería al segundo concierto, al del lunes pasado. Ahí tuvimos la ocasión de observar una colección de instrumentos antiguos, pero no solamente como una exposición, sino que ayudaron, estuvieron puestos en práctica durante la intervención del concierto. Y pudimos ver ahí la interpretación de Alberto Barea, profesor de música de Sevilla, que nos trajo a la realidad una réplica hecha a través de los... El origen lo tienen en determinados códices que cogen los dibujos y reproducen. Y pudimos, por ejemplo, vimos una especie de corneta, que le llaman el horro. Ahí, una réplica perfecta. Luego vimos también instrumentos como el organeto, ¿no? Que es como un órgano portátil, que acompañaba las visitas reales a determinadas localidades donde no existía el órgano tradicional, ¿no? Luego también pudimos observar un instrumento muy curioso, porque parece fácil. Es una manivelita, pero está hecho, que sea la sinfona. Ese es también un instrumento, la verdad, digno de ver. Es curioso, ¿no? Que suenen, ¿no? Claro, pero que suenen además bien. Y bien. Claro. Entonces el tema está no solamente en la calidad musical del ciclo en este aspecto, sino también en la oportunidad que nos da de trasladarnos un poquito al medievo a través de cómo se hacía la música, los instrumentos y demás. Yo creo que fue una cosa interesante y que la gente supo agradecer con los aplausos y el continuo afecto que le dedicaron. Hablamos de la gente porque, claro, es en el conservatorio, es a las ocho y media, sí que ya tienen experiencia los otros dos lunes, ¿no? Que el aforo es muy reducido y que, bueno, que hay que estar prontito, sí, pero que... Merece la pena. Que los asientos son los que son, ¿no, Francisco? La verdad es que al ser una primera edición en este aspecto del ciclo de música antigua, yo creo que hemos sido muy conservador, ¿no? Porque, claro, esto introducir a un sector de la población tan específico como los amantes de la música antigua en Ceuta, pues probablemente hay que hacer un test. Y yo creo que hemos sido excesivamente conservadoras al elegir el conservatorio, ¿no? Pero no obstante, la verdad es que cuando tú ves que la gente lo coge con cariño y ves el público y no sienta mal, ¿no? Porque es que muchas veces a las ocho y veinte hemos tenido que cerrar ya lo que es el aforo porque allí caben ochenta o noventa personas. Y la verdad es que es reconfortante por un lado y frustrante por otro, ¿no? Que no podamos dar a mayor número de personas esta posibilidad de una audición de este tipo de música. Pero yo creo que la consejería, que ha sido la que ha apostado realmente por esto... Quería agradecer también, ¿no?, a Cultura porque ha sido una de, lógicamente, la organización de ellos, ¿no? Esto es viable porque la consejería, y concretamente la consejera Pilar Orozco, ha hecho una aportación importante en introducir novedades dentro de lo que es la programación cultural, ¿no? Y yo creo que cuando le hicimos la propuesta ella vio que había un nicho de posibilidades que no estaba cubierto, como era, por ejemplo, la música antigua, ¿no? Y en este aspecto, igualmente, de no ser por la aportación de la consejería, esto se hubiera quedado en un proyecto más de los que se pueden plantear, ¿no? Y el hecho de potenciar este tipo de música también da una satisfacción a un sector de población que es amante de este tipo de música. Igual que hay rock o hay jazz o hay tal, hay también un sector de población que puede gustarle esto, ¿no? Y yo creo que aquí también hay que destacar cuando la ciudad entiende que no todo tiene que ser rentable económicamente, sino que también desde un punto de vista del servicio público hay que satisfacer necesidades como esta para un sector de la población mayor o menor, pero al fin y al cabo ciudadanos que también tienen derecho a satisfacer. Con eso dejamos claro que la entrada es libre hasta completar el aforo. El aforo y que deseamos... Pues invitamos, invitamos a todos aquellos que a lo mejor, oye, que no han ido en los otros dos y a igual dices, ay, pues este no se me escapa a mí, pues vamos a invitarlo, Francisco, que a igual hay gente que nos está viendo ahora mismo. Los invitamos para esta tarde. Indudablemente, y ojalá, ya digo, que esto tenga una continuidad y podamos ampliar el aforo en ediciones sucesivas. ¿Ocho y media? Ocho y media en el Conservatorio de Música de la Ciudad de Ceuta. Pues ya tenemos una cita, Beatriz, ocho y media en el Conservatorio. Una cita que no podemos perder porque está agradable para todo el mundo. Muchísimas gracias a don Francisco Salles París y a ti por traer la información hasta nosotros. Hasta dentro un poquito, Ana, nos seguimos. Hacemos una pausa y continuamos. A esta hora. A esta hora. A esta hora. A esta hora. Pues a esta hora continuamos, a esta hora que tenemos ya enredados con Carlos Coronado. Nos encanta que llegue a esta hora a enredarnos. Entra un poquillo así como de relajo, luego ya vamos cogiendo fuerza a medida de las imágenes que nos van mandando. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha ido el fin de... Como cada semana bien, ahí estuvimos en el fútbol. Ay, qué tal. Ah, bueno, lo primero eso. Fútbol perdió el Ceuta. Ya, pero ¿cómo lo viste? ¿Había gente, no había gente? Bueno, tuvimos, hubo gente, tuvimos la oportunidad de empatar el partido con un penalti que fallamos. A continuación se marcó el 1-3 que ya nos daba por perdido prácticamente. Pero bueno, las sensaciones siguen siendo buenas, la verdad. Y el sábado a Algeciras, a ver lo que pasa. Ahí, fíjate tú que este era importante porque este era el líder, ¿no? Este... Sí. No, ayer era el líder, sí. Decían que era el más fuerte, el más importante, o sea que daba un poco de cosilla. Sí. Pero, fíjate, aún así, pero lo de Algeciras no sé yo cómo lo vamos a entender. Porque ese siempre ha sido el derbi, ¿eh? Nosotros estamos quinto y Algeciras está cuarto ahora mismo. Pero nosotros, Algeciras, 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 siempre ha sido un derbi... Ayer pudimos ganar, la verdad. No salió el juego para que ganáramos, bueno, pues perdimos, no pasa nada. Pero bueno, esperemos que el sábado haya mejor suerte. Porque también un poquito de suerte hay que tener estas cosas. Yo le decía el otro día al director deportivo, porque sabes que a mí lo del deporte lo llevo de fútbol, lo llevo regular. Pero le decía, bueno, ¿qué porcentaje tenemos de buen trabajo? Como un trabajo bien hecho y ¿qué porcentaje tenemos de suerte? Porque ahí también que la pelotita entre o no entre, tiene su rollo, ¿no? Pero depende de muchos factores. Y en este caso, pues, no entró el balón. Hubo oportunidades, hubo un penalti, ya te digo, pero no entró el balón. Bueno, pero tenemos opciones todavía, ¿eh? Sí, hombre, por supuesto. De nos queda mucha temporada por delante. Bueno, vamos a ir con la foto que nos han mandado ustedes al 689-437-349, que nos ha mandado muchísimo durante el fin de semana. Así que la hemos puesto en dos bloques hoy y mañana. Así que si no se ven hoy, que mañana se las ponemos, ¿eh? Venga. Vamos con Rosa, por ejemplo, que nos manda esta foto. Dice que hace poquito en la Avenida Ejército Español, pues, limpiaron justo aquí detrás de los bloques de primavera. Y es una vergüenza, dice, que los vecinos vuelvan a tirar ahí, pues, madera, sofá, de todo. ¡Hombre, es verdad! No solo en la parte de la esquina donde vean muebles, sino en la parte del monte, que está todo eso, pues, lleno de bolsas de basura, cuando lo limpian cada dos por tres. Eso no es. Y la verdad es que es una auténtica pena. Así que Rosa, tienes toda la razón. A ver si dejamos de tirar donde no tenemos que tirar las cosas. Manuel Contreras nos ha mandado fotos y nos dice, hola Beatriz, Carlos, de nuevo a las andadas. Me alegra veros una temporada más. Y nosotros también. Nos ha dicho Manuel Contreras. Aquí tenemos la foto, por ejemplo, de, vamos con la siguiente foto, de la antigua iglesia de la Almaraba, desde lo alto del monte. Esto está por encima de, aquí está, la iglesia de la Almaraba. Y esta imagen está acogida desde encima del Mercadona, Beatriz, por situarte un poco, dentro del Mercadona hay un monte. Pues estaba perdida, ¿eh? Pues parte de arriba del Mercadona. Vamos a ver una foto de la Almaraba, amplia, donde vemos todo el barrio de la Almaraba. Bueno, aquí vemos la zona donde, digamos que está Super Sport de la Almaraba. Allí vemos donde está el boxer, el antiguo boxer, ¿eh? Esta es la playa de la Almaraba, que la estamos viendo. También una vista de toda la Almaraba, que la tenemos aquí, ¿eh? Aquí vemos los aparcamientos del Mercadona. Estamos por encima del Mercadona con esa foto. Qué bonita eso, sí, es verdad. La frontera, la verdad es que una foto muy bonita, la que nos ha mandado Manuel Contreras. Y hay que decir que para llegar ahí arriba hay que subir por un montón de escaleras, ¿eh? Y nos ha mandado fotos Manuel Contreras de esas escaleras, bueno, de escaleras como las de Rocky, ¿eh? ¿Te acuerdas tú la película de Rocky? Pero esas escaleras, ¿dónde están? Esto está al lado del Mercadona, justo a la parte trasera del Mercadona. ¿Y hasta dónde llegan? Llegan hasta arriba, hasta el monte con los Rosales. Tú subes por ahí andando y llegas hasta los Rosales. Hasta donde estaba. La antigua prisión de los Rosales. Ajá, sí. Ahí sale, ¿eh? Ah, vale, vale. Bueno, pues están estas escaleras, escaleras al cielo. Le hemos puesto la siguiente foto porque no acaban, ¿eh? Ahí fíjate cómo sigue la escalera hacia esta parte de arriba. Esto es la zona de Minamar Bajo. Qué barbaridad. Seguimos porque, bueno, ahí vemos cómo se enfrenta a más escaleras. Manuel Contreras, que nos ha mandado la foto. Qué barbaridad. Nos decía que estaba encantado de estar de nuevo con nosotros. Por ejemplo, más escaleras. Caminos que sigue recorriendo el monte y que nos lleva hasta más escaleras hacia arriba. Y ya por último, pues claro, llega a los Rosales. Oye, yo esto no lo sabía, ¿eh? No conocía nada. Llega a los Rosales y llega a la parte de Rosales-Erquicia. Y ya está aquí en la iglesia de Simbares, que es la parte de Erquicia, aquí tenemos Erquicia, y los bloques de Juan Carlos I, un poquito más atrás. También tenemos de Manolo Contreras, en este caso, el paso de los humanos, que es notable en los montes, nos pone, porque mira, fíjate, esto será de alguna carrera que se ha hecho por allí, bueno, y en vez de recoger los plásticos, pues se dejan por nuestro monte. Y son detallitos en los que tenemos que cerciorarnos también de no dejar en los montes. Y luego pasa lo que pasa, ¿eh? Exacto, este tipo de basura. Vamos también con una imagen del Serrallo. Aquí tenemos, ¿eh? Con las glorias de la Legión. Una vista de Ceuta preciosa. Esto además es... ¿Esto de dónde? Después de todo el camino, Manolo se pegó un palizón para subir al monte, donde están los dos fuertes. Parece como el fin del mundo ahí, yo qué sé. Que se da una paliza de andar, Manolo, alucinante. Otra foto más del monte de la Tortuga, en este caso del mirador Isabel II, sigue el camino, ya han pasado las viudas, andando también, llega hasta el mirador Isabel II, y un poquito más para allá, pues nos manda la foto del monte de la Tortuga. Mira, de verdad, hasta el fin de semana andando, ¿no? Bueno, pues además nos ha mandado una foto de una roca, de un montecito por allí, aquí lo tenemos, y nos ha mandado un vídeo de cómo subía, en este caso, esa escalera, al giro con ella. Pues vamos a ver un poquito del vídeo que nos mandaba Manolo, porque es verdad que tiene audio y lo vamos a escuchar. Tiene un premio, Manolo, tiene un premio, Manolo. Mira, va subiendo escaleras, escaleras hacia arriba, y empezamos los pasos, cansado, la verdad es que... Pero bueno, mientras se va a cansar. Es impresionante. Mira las escaleras, ¿eh? Esto es como la película Rocky, mira, ha subido ya todo ese montón, todo ese camino que le ha traído hasta aquí. En serio, tiene premio, ¿eh? Y bueno, y ahí está la almagrada, ¿eh? Que todavía tiene que subir prácticamente. Oye, la cura de la región, alguna de estas pruebas, podría incluir escaleras. Hasta arriba. A ver si escapa todo el mundo de superarlas, madre mía. Son un montón, un montón de escaleras. Hablábamos del Sarchar. ¿Tú las has subido alguna vez? Pues fíjate. No, no, las he visto, pero no las he subido. Yo no las he visto, las he descubierto hoy. Nada, lo del Sarchar se queda... Lo del Sarchar se queda cortísimo. Sí, además que estas escaleras son medianamente nuevas en la ciudad. Quiero decir, porque son obras que se han hecho después del Mercadona y todo esto. Y ahí están llegando, creo que esto es La Reina, ¿vale? Al llegar ahí arriba, llegas a los pisos de La Reina y ya sales a la parte de Los Rosales. Prohibido subir con la compra en la mano. Vamos con algunas fotos de José Manuel, en este caso, que también nos ha mandado, nos manda esto, mi paseo alrededor de Lacho, con esas nubes preciosas que nos ha mandado y que a ti tanto te gustan. Oye, parece que están preparadas. Una vista preciosa a nuestro litoral. Es la siguiente foto que vamos a ver aquí, mira, que parece un balcón a nuestro... ¿Y ese balcón dónde está? Pues esto debe ser una escalera por la que bajamos, pues posiblemente sea, o al desnarigado, o posiblemente sea una escalera de bajada a la zona de La Sirena. Una de las dos. Es probable. Pueden ser las dos opciones. Nubes sobre Ceuta, otra foto que nos ha mandado. Más cielos nubosos, la siguiente de José Manuel. Que es la siguiente que vamos a ver. Aquí la tenemos. La siguiente es Entrada Bocana y Mujer Muerta al fondo. Aquí la tenemos. Aquí tenemos la figura de la Mujer Muerta. Desde Santa Catalina hemos llamado a la siguiente. Porque quiere decir que José Manuel no es la amante y nosotros le vamos poniendo nombre. Es verdad. La Mujer Muerta de Ceuta es la siguiente que hemos titulado. Hombre, José Manuel, si tú quieres titularla, pues ya ponlo tú. Ponlo tú, ¿eh? Qué bonito este camino. Que esto es, posiblemente ese sea el balcón del que hemos hablado antes. Y fíjate, lo que vemos ahí abajo es La Sirena. Esa esquinita que ves ahí es La Sirena, el edificio de La Sirena. Se lo sabe todo. Le damos un mapa en blanco y lo coloca todo. También un año más con vosotros. Está alegre José Manuel, aquí estaremos, con La Sirena. Fíjate, detrás justo. Y entrada y salida del Parque de San Amaro, que creo que es la última foto. No sé si es una vista muy bonita, no sé si hay alguna más. Que se me queda en el tintero. ¿Queda alguna más? La Mujer Muerta, creo que hay algo de oído. Alguna de la Mujer Muerta, ¿no? Mira, sí. Ah, qué cerca. Está la hice yo el sábado, ¿eh? Que la hiciste tú. Esta la hice yo, sí. Pero ¿dónde estabas tú tan cerca? Pues ahí estaba, justo en el menzú. Fíjate, ya prácticamente ahí está. Lo que es la zona de Billones. Estas casas son, ya no es Ceuta, esto ya es Marruecos, prácticamente. Qué chula. Es el barrio de Billones y esta es la valla que tenemos en el tú. Y como estaba el cielo azulado, azulado. Qué bonito. Pues le hice una foto panorámica de la zona. Hay otra, ¿no? De alguien más allá. Ah, sí. Y bueno, y aquí tenemos que, que es que se me ha olvidado, tenemos aquí a la madre de los Gaonas, ¿eh? Antonio García Gaona y Manolo García Gaona, que mañana se cumplió 91 años, ¿eh? Y nada, le mandamos un beso muy fuerte a ella. Claro que sí. Y a toda la familia que lo pasaron. Ahí está, firme, como un roble, venga. ¿Eh? Viviendo los ojos. 91 tacos, ahí nada más. Muchas felicidades. Y fueron a celebrarlo al Alberto, ¿vale? Muy bien, así hay que hacerlo. Pues nada, y vamos a terminar con un vídeo que ya que hablábamos de fútbol. A ver qué vídeo nos vas a poner. Pues mira, te doy un vídeo, pues un poquito gracioso. En este caso, es de un perro que se cuela en un partido de fútbol. Pero un partido de fútbol, de esto es importante, ¿eh? Sí, sí, sí. Se cuela y se va por el balón. Y no hay quien le quite el balón al perro. El perro no tiene collar, le han debido dejar suelto. Yo no sé cómo se puede meter en un estadio de fútbol un perro. A ver. No lo entiendo. Pero fíjate, el perro llega ahí, va detrás, busca el balón, quiere el balón, quiere el balón. Y cuando lo suelta el balón, es cuando el perro ya, bueno, se disloca. Hasta que lo pincha prácticamente. Ahí ya la ha pillado bien. Y ya se va prácticamente. Pero bueno, 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 pero bueno, pero ¿cómo es esto? Ahí está lo suyo, el árbitro, el cuarto árbitro en este caso. Pero supongo que pararía en el tiempo, ¿no? Viene, viene, no, no. El tiempo lo pararon, pero es que no había quien cogiera al perro. El perro corría de un lado a otro. La verdad es que los que iban dentro tampoco ponían mucho empeño, ¿eh? No sé si le tenían mucho miedo o lo que fuera. Pues igual, sí, igual, sí. Y ahí está, el perrito se coló en este campo de fútbol. Pero ese balón ya estaría pinchado con los dientes, ¿no? No, no, ese balón lo ha pinchado el perro. Ese balón lo ha pinchado el perro de un bocado y ya se lo, supongo que ya se lo regalaría en este caso al perro. Hombre, ya te contaré. Para que se lo llevara. Oye, pero mira, ¿y los animales pueden entrar en los campos de fútbol? Eso digo, no sé yo cómo puedes colar a un perro en este caso a un campo de fútbol. Un perro con esta habilidad, a lo mejor es que quería pasar. A lo mejor un perro que está por allí normalmente. No sé qué le dicen. Y lo tienen allí los que están en el campo, cuidándolo del campo. Ese juega demasiado bien al fútbol como para ser. Sí, sí, sí. Y no hay quien lo coja. A ver, mira, no hay quien lo coja. Carlos, muchas gracias. Venga, mañana más. Mañana más. Oye, has visto la foto del chaval. Bueno, ya sí está confirmado por la policía, qué miedo, ¿no? Sí, una pena. Una pena y algo que se podía evitar también. Porque en este caso hubiera más comunicación entre el padre, la familia, lo que sea. Pues se ha quedado sin dinero para un billete. Pues habrá que buscarle la solución. Fíjate que antes hacía una reflexión Mamen, una compañera nuestra, Mamen Rodríguez, que decía es verdad que a los niños le decimos no perdés, tal, no agobiamos. A lo mejor hay que decirle, oye, si lo pierdes no pasa nada, busca a alguien que te ayude, vete a la policía, vete a que nos llamen, cualquier cosa antes de intentar subir a costa de la vida, ¿no? Claro. Porque ha subido el tren, no subió, pero lo ha intentado a costa de su vida. Bueno, Carlos. Una desgracia para esta familia, Carla. Pues la verdad es que sí. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana nos volvemos a enredar con Carlos Cronado y ya nos queda nada, muy poquito tiempo. Tenemos que casi, casi, casi que despedirnos. Yo no sé si ha llegado ya el número de Cruz Roja o no. Vamos al número de Cruz Roja, has dicho, ¿no? No, bueno. Vale, bueno, antes, mientras llegue ese número o no, tengo tiempo para decirles que esta noche la cita es con el deporte, con nuestro compañero Javier Navas, con Club Deportivo. Y esta noche, obviamente, va a hablar de que tiene que hablar del Ceuta, que ha perdido este encuentro. La agrupación deportiva Ceuta perdió ante el líder intratable, el Castellón, por 1-3 en un partido en el que los de Juan José Romero merecen alguna recompensa, pero su falta de puntería y la gran actuación del portero visitante les condena a la primera derrota de la temporada en casa. También se va a hablar, también va a hablar Javier Navas, del líder solitario de la Unión África Ceutí, que vence al Sala 10 a Zaragoza por 5-4 en un gran partido. Tendrán también información sobre el debut con derrota del Club Natación Caballa en la ciudad de Ceuta, que debuta en su regreso a la primera división de Water Polo con derrota ante el Horta en los penaltis tras empatar a nueve goles. Y otro de los temas que lleva nuestro compañero hoy en el Club Deportivo es la... Llega la Sierra Bullones, saben que antes seamos a la de ellos, la rueda de prensa que estaban, pero Javier Navas, como siempre, lo derrotará en su justa medida. Todo listo para la celebración el próximo domingo de la octava carrera de Montaña Integral Sierra Bullones. Más de 900 participantes se han inscrito en una prueba que en esta edición decide también la Copa de España. Bueno, pues esto a las nueve y media, ya saben ustedes, con nuestro compañero Javier Navas, con nuestro Club Deportivo. Los lunes toca hablar de eso. Vamos con la promo. Bueno, pues el número de Cruz Roja que decía yo, sorteo de Cruz Roja, lo único que se celebra en España, ya saben que es solidario. Y hoy el número premiado ha sido el 654. El 654. Si han ganado estupendo, pueden volver a repetir y si no, ya saben que habrá que hacerlo de nuevo, porque hay que seguir ayudando a quien lo necesita. Y ahora sí que nos vamos. Y nos vamos con estas imágenes, que como siempre buscamos a alguien algo que nos ayude a decir adiós. Y en este caso es con estas imágenes. Tengan una muy buena tarde, mañana más, a las 12, en esta hora. Adiós. 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 Adiós.